El proceso de sanación comienza, pero es una rata, una manera que, eso es para que la señora que se te muere, porque si te salga de una venta, no te da ninguna más, para que no se quede bien, pero fortalece el espíritu, quiere fortalecer tu corazón, para que cuando te sales, tú ya no te vayas, no te quedes. Entonces, muchas personas que van viviendo, lunes a lunes, dicen Señor, ya quiero sanar, ya quiero que salga mi vida, ya quiero que salga mi enfermedad, bueno, dejemos que se haga la forma de adiós con la vida, y que si él no desea ya, que esa sea su voluntad. Pero si quieras hacer un proceso de sanidad conmigo, gloria a Dios. Dios todo por vos, mientras hablo, que hiciste que tu hijo un género, que varas sobre sí, las enfermedades, para manifestar el dolor, y soportar la siente. Escúchame tus ruegos por cuantos hermanos enfermos, cuantos sufren el dolor, la aflicción, o la vulnerabilidad. Concederé, Señor, la gracia, la sentencia, y las heridas entre aquellos que Dios Cristo, por favor, me ha ayudado a vosotros, saber que está en Dios a tu pasión. Señor, hoy Jesús, bajo esos braños de misericordia, que hacen descender, Señor, y del trono de tu pasión, sobre cada pasión de los ojos. Padre Santo, Padre Eterno, en el nombre de tu hijo amado, por tu Señor Jesucristo, te pido, Señor, muy brevemente, que toques los corazones de estas personas, que tienen esas heridas profundas en su corazón, esa perdura, esa tristeza, esa desesperanza, desilusiones, consecuencias, Señor, de las distintas realidades de su vida por el conectamiento que está pasando, Señor, traición, mentiras y caños. Oh, Dios, recorres, sentimiento, rechazo, incomprensión. Cosas que van produciendo dolores, Señor, y en las muy profundas en nuestra vida, en nuestro corazón. Ven y toca, Señor, mi caridad. Toca, Señor, ese corazón en el libro. Ven a sacarlo. Ven y arranca todo, Señor, de la gracia. Arranca todo en nuestro ser, porque tú tienes fuerzas, Señor, porque tú tienes poder. Ven, arranca, Señor, esa libra de nuestro interior, esa libra que nos está matando, Señor. Ven y cura por el Señor Jesús. Ven y cura, Señor. Ven, Señor, Jesús. Y toca, Señor, cada parte de nuestro cuerpo, Señor. Cada parte de nuestro cuerpo que necesita ser sanado por nosotros. Sí, Señor. Ven, ven, Señor Jesús. Nuestra cabeza, mando, nuestro brazo, todas las eternidades, Señor. Los huesos, los músculos. Ven, Señor Jesús. Tocan, Señor. Tocan, Señor. Tocan, Señor. Y provider a Dios. Nosotros. Tocan, Señor. Tocan, Señor. Tocan, Señor. Tocan, Señor. y el Señor Jesús aunque se llame donde se quede todo todo el Señor toda la orden del Señor y el Señor Jesús sanamos Señor de los dolores de la cruz de las cinturas de los huesos de las rodillas del ojo del Señor de los huesos sanamos Señor de nuestra familia sanamos con usted nos entregamos a ti y se haga tu voluntad Señor Jesús sanamos las heridas sanamos los dolores aquí estoy diciendo y se haga tu voluntad Señor Jesús sanamos Señor sanamos 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 Gracias por ver el video.